Por allá está la negrita del mamellón, hay una transparente al lado Mandándosela a una negra que está bien lejos Está lejos, sí ¿Tú crees que llegué hasta allá? Sin que la brisa se la lleve Sigue metiéndola La brisa no va a llegar allá ¿Sí o qué? Vamos a ver Aquí tenemos el mamellón mandándola Ahí tenemos a Legal Ahí tenemos al Anthony Haciendo una media luna No, un azul con negro Y el Leury por allá Esa identidad la vamos a revelar después Va por allá Mandándosela El primer guiso es el mamellón Le voy a poner como título a este video Mira, mira, mira Hay una transparente por allá abajo que no se ve en el video Pero está por allá Sigue metiéndose, sigue metiéndose Si fuera un chismas grande Llegará mejor Dale mamellón que tú puedes Ahí se va a acabar con el hilo Mira cómo está el cono Ay, yo creo que yo estoy allá Ay, mira qué chula se ve loco Las tres, venga a ver Leury Venga a ver Vemos se ven esas tres chihuahua por allá No, no, por aquí Ahí está toda una ya El diáche Esa tiene gileo y te parece Parece que tiene gileo esa vaina Mame, saca la diáche ahí Sigue metiéndola, sigue metiéndola Para que yo vean como no la tiene Métela, métela, métela Métela Métesela para allá Todavía no se han enganchado Ya se cruzaron Todavía Todavía Eh No están cruzadas todavía Eh No están cruzadas Tú estás loco Sigue metiéndose Sigue metiéndose Así mismo Ay El primer guiso del mamellón De la temporada Yo creo que ahí están cruzadas Y ahí casi Bueno, por allá está Por allá está Danielito Echando viso con la de Anthony Ni se ve mi loco Bueno, ahí ya está Suéltala para que grabe Ahí ya está Echando viso Se la descocotaron Bueno Bueno No jalen, no jalen No jalen Ay, ay, ay No se deserredaron o no? No Te la van a descocotar Te la tienen descocotar Te la tienen descocotar Danielito Cerredo, cerredo, cerredo Daniel, jala, jala Jala, 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 jala Jala duro, Danielito Míralo, 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 míralo Jala duro, güey Bob, te la llevaste Espérate Se enganchó Yache, se engancharon Mira dónde se quedó El yache Yache, no la tiene Pero mira dónde se enganchó Tiene algo que decir El yache Mírala ahí Donde se quedó Daniel se la llevó Pero se soltó Y se quedó en el zapato De ahí No sale de esa antena Tú sabes cómo saldría Si la cruzamos Si la cruzamos de milo Y la levantamos Si la cruzamos de milo Y la levantamos ¿Qué casa es esa? ¿Qué casa es esa? La preguntaron Ey, mira esa roja Con aleta negra Que volaron para allá ¿Tú la quieres buscar? Chelo, pare Están cruzadas Todavía No, no están cruzadas Siguen metiéndolas Yo voy a ver Este guiso puede determinar La racha de Danielito Si la rompe O continúa Ahí Ay, mira Ah Tener Ya, le dejó el y lo guindando Y de todo Oh, oh Así mismo Te la dejaron ayer El otro día Y ahora Hace parte de la vaina Sigue metiéndola Sigue metiéndola Loco Si tienes gilet ¿Tú sabes verdad? No Bueno, la van a meter por arriba Deja que la pasen Deja que la pasen Deja que la pasen Deja que la pasen La pasaron Bueno, es que mamá Yo me tengo esto Con mi abanico Ay Dios mío Mira Porque mi abanico Ay 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 Dios mío Mira En esta vuelta Ahí ve el abanico En alta Para andar azul Ahí Chacho Está demasiado lejos Esta vez no le llega Lo voy a meter por abajo Un momentito Para que soba la tuya Yo creo que tiene Ellos la están mandando Marejo ¿Oíste? Enfocame la cara Esa gente Para no hacer lo que dije Mira wey Dame wey Ya ve Espérate Te falta mucho Bueno Ahí está el guiso Arregale 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 Pon esa vaina lejos Mi loco Ay Dios mío Estoy echando guiso Con una pampara Se soltaron otra vez Yo quiero Venga me toca a mí ahora Te la va a llevar Nada más espero que yo la metera Mira Mira la va a sacarle Si la subiste la sacó No le va a sacar nada Ven que le voy a un temón Ven acá a ver niño Ven Esa la puede quemar así Nada más espero que yo la metera No le va a sacar nada No el guiso que está bueno Ven a ver Ven ahora a ver Tiene que mirar por la pantalla Para que pueda ver el guiso Vamos a darle Enrígale ahí Para que se la traiga Para acá La cuesta Mírala ahí Señores Mírala ahí Que ya no da más un El pobre iPhone Mire ya no da más un El pobre iPhone Mírala ahí Mírala ahí Pero ya yo dije Mira como yo hice El la trae Ahí El la trae ya Un tuntún Un tuntún ¿Cómo? Lo que sí No, lo que sí Está ahí todavía Uhhh Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí No, 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 no Mírala ahí 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 ¿Qué tiene para decir con eso Que me la quito de la mano? Que nosotros la tenemos Mi loco wey Ya van dos hoy Daniel Fíjate oye yo quemo dos Me la quito con la mano Me la quito con la mano Es que imaginate yo no podia meterla Pero tu la metiste y yo Bueno mi gente ha sido todo por el video de hoy Por allá esta el Daniel Daniel que es lo que es Dani algo que ha de decir Ha perdido dos chichibos Daniel hoy Por allá esta Anthony Que hizo una que le pusimos a la venezolana Y la dejó perder También Por allá arriba esta mi abanico Eh Cuál te llevaste Y me echaste una Ah verdad Se llevó la azul y se enganchó Por allá arriba esta mi abanico Volando todavía Si Ya toqué Saco el proyecto Bueno mi gente ha sido todo por este video No olviden darle a like Compartirlo con tus amigos Y nos vemos en el próximo video Chao chao